Amigos de Gritos en la Noche, bienvenidos una vez más a otra emisión de este canal. Ya saben que estamos en nuestras transmisiones especiales por la noche de brujas que se encuentra a la vuelta de la esquina, así que en esta ocasión les traemos una historia de Carlos Romero de la Ciudad de México. Así que ya lo saben, esperamos que se queden con nosotros hasta el final de este relato. No se olviden de suscribirse al canal, denle like a este video, vayan por una taza de café, reúnan a la familia, apaguen la luz y quédense con nosotros. Hola amigos de Gritos en la Noche. Esta vez quiero hablarles de algo que viví yo directamente, en mi colonia. Pero también fue algo que experimentaron muchos vecinos hace alrededor de cinco años y que ha dejado al menos una historia para contar a las generaciones siguientes. Vivo en una unidad habitacional de muchos edificios. La verdad no sabría decir cuántas casas habitación hay aquí, pero seguro más de tres mil. Esta unidad es abierta, no está delimitada por una barda o algo así, ni tiene entrada controlada. Simplemente es como si una pequeña colonia estuviera construida con los mismos edificios y casas suplex. Hace aproximadamente cinco o seis años empezaron a parecer ocasionalmente vagabundos. Estas personas se quedaban en los jardines o explanadas de la unidad. Tal vez se establecían ahí por unos días y luego se iban. Continuaban su camino, no sé. Tal vez como algo natural de ser un vagabundo. Pero alguien alguna vez me dijo que probablemente veían cosas en aquel lugar durante las noches que los aterraban y los hacían irse hacia otros lados. En una ocasión llegó un vagabundo. Un hombre muy raro que daba miedo, no porque realmente hiciera algo que nos amenazara de algún modo, sino su presencia. Su estructura y su forma física eran perturbadoras. Era un hombre de mínimo 1.90. Gordo, con rastas que le llegaban al pecho y una mirada perdida muy particular. Cuando caminaba y se movía, parecía estar tambaleante. Pero a veces volteaba su cabeza de forma muy brusca y sonreía. La gente decía que si te le quedabas viendo, él solamente te miraba y sonreía con la boca grande y abierta. Este hombre iba rodeado siempre de al menos ocho perros. No los traía amarrados ni nada, pero aquellos animales parecían seguirlo. A veces tenía más, a veces tenía menos. Y nosotros no sabíamos de dónde aparecían aquellos canes. Este fue el único vagabundo que se quedó. Se quedó por más tiempo. Pasaron los meses y por las noches, en ocasiones, se escuchaba a los perros. Pero no solo ladrando, sino haciendo una especie de alaridos animales que helaban la sangre. La gente empezó a decir que aquel hombre maltrataba a sus animales, pero en realidad nadie lo había visto. Parecía como si por las noches se ocultara entre las sombras de los jardines y que nadie hubiera podido tener una imagen clara de lo que pasaba. Una noche de noviembre fui a una fiesta con Pablo, mi amigo. Nosotros éramos vecinos del mismo edificio en un extremo de la colonia, y la fiesta a la que fuimos estaba prácticamente en el otro extremo. Estuvimos ahí hasta las 2 de la mañana, y decidimos regresarnos porque Pablo debía despertarse temprano por un curso que tomaría. Nosotros, acostumbrados a estar en mi colonia, se nos hizo perfectamente normal regresar caminando. Sé que probablemente cuando decimos unidad habitacional muchos pensarán en un lugar pequeño, pero la distancia que debíamos recorrer era casi 2 kilómetros. Aquella noche lloviznaba un poco, y hacía frío. Nosotros íbamos tranquilos platicando de las chicas que habíamos conocido en la fiesta y a quienes pensábamos hablarles o invitar a salir. Íbamos atravesando andadores, estacionamientos, jardines y explanadas. Cuando íbamos caminando alrededor de la mitad de la unidad, escuchamos a los perros empezar a ladrar. Pablo todavía me dio un puñetazo en el brazo, diciéndome que iba a venir la llorona. Nos reímos, claro. Pero en ese momento, los perros, ladrando, se acompañaron de otro sonido. Unos chillidos animales muy fuertes. Ven, vamos a asomarnos, me dijo Pablo con una cara de extrañeza. Yo caminé con él a pesar de que no quería realmente acercarme al lugar de donde venían estos sonidos. Pensé que tal vez era el grupito de perros del vagabundo que estaban peleándose entre ellos. En mi mente seguramente el perro que había perdido estaba siendo mordido o algo así por todos los demás. Nos metimos por unos caminos entre los jardines, intentando encontrar el origen de aquellos alaridos. Y parecía que no podíamos ubicarlo completamente. Hasta que dimos vuelta por un pequeño pasillo que pasa detrás de una primaria. ven, es acá creo. Me dijo Pablo mientras tomaba un palo para defenderse de los perros, por si nos atacaban. Los animales podían verse más adelante reunidos en un grupo como, no sé, rodeando algo. Por supuesto pensamos que seguro en medio estarían mordiendo algún otro perro. Nos fuimos acercando. Muy despacio. Los animales parecían ladrar de forma muy alterada. Conforme fuimos poco a poco llegando a ese lugar, vimos una imagen impactante. La más perturbadora que jamás hayamos visto. De entre aquel círculo de perros, vimos emerger de en medio la figura del vagabundo que estaba sentado en el piso. Y entonces lo vimos. Ahí, ahí tenía un animalito. Un perrito pequeño sin raza, acostado en su regazo. Panza arriba. Pablo, que iba unos pasos adelante de mí, extendió su mano para detenerme. Se acercó a mi oído y con una voz, entre llorando y susurrando, me dijo. Se lo está comiendo. Entonces volteé a ver más detenidamente y aquel hombre, cuando se agachaba, arrancaba trozos de la pierna del animalito que ya parecía estar muerto. Vámonos, vámonos, me susurró Pablo. Pero mientras más decía eso, uno de los perros volteó hacia nosotros y empezó a ladrarnos. Aquel hombre alzó su mirada y pudimos ver su boca manchada de lo que seguramente era sangre. ¡Córrele! Me dijo Pablo mientras aventaba el palo que traía en la mano. Sin pensarlo emprendimos la carrera, sin hablar y en parte en estado de shock. Mientras corríamos yo volteé y alcancé a ver como una cuadra detrás de nosotros, aquellos perros. Y atrás de ellos, corriendo con unas zancadas muy grandes, aquel hombre enorme. Pablo dice que también lo vio. Llegamos al edificio y mi amigo, de manera muy ágil, abrió la puerta. Entramos y cerramos con llave al edificio para después subir a su departamento, que estaba primero que el mío. Pasamos directamente a su cuarto y no le dijimos nada a nadie. No tuvimos el valor de hacerlo, aunque también pensamos que nadie nos creería. Vamos, aquello era tan disparatado que no podía ser real. Sí, lo viste, ¿verdad? ¿Lo viste que venía atrás de nosotros, cierto? Me preguntó Pablo, mientras entrábamos a su cuarto. Supongo que para intentar no sentir como que lo que decía era una locura. Esa noche me quedé ahí. Yo no quería salir ni al pasillo solo. Claro, después de aquello, no dormimos nada. A partir de ahí, empezamos a intentar llegar más temprano. Yo, por lo menos, si llegaba tarde, le avisaba a mi madre o a mi hermano para que me esperaran en algún lado y fuéramos juntos a la casa. Este suceso nos lo guardamos sin comentarle a nadie, hasta que un mes después, alguien dijo que habían encontrado los cadáveres de tres perritos parcialmente mordisqueados y destazados. Los vecinos empezaron a decir que era brujería, seguramente, pero en aquel momento le comenté a mi mamá lo que habíamos visto y me dijo que ella había escuchado que algunas vecinas habían mencionado eso. que seguramente había sido aquel vagabundo, pero nadie tenía pruebas. Aquel hombre había desaparecido. Las demás personas de la comunidad pensaron que era como una especie de, no sé, difamación por clasismo o algo así. Posteriormente, me enteraría que sí, que no éramos los únicos, que algunas viejitas ya saben de esas típicas que se la viven en la iglesia. decían que lo de los perros había sido obra de aquel hombre. Que aquel hombre no era humano, que era un demonio. Un demonio que comía perros. Amigos de Gritos en la Noche, gracias por quedarse hasta el final de esta historia. Antes de irse, no se olviden dejar en la cajita de comentarios sus historias o sus opiniones. Cuéntenos tal vez que van a ser la Noche de Brujas y los Días de Muertos. Y no se olviden de esperar el siguiente video. Mi nombre es Mario. Váyanse a dormir antes de que escuchen Gritos en la Noche.